Definitivamente, si no conocemos nuestra ciudad, no la vamos a querer, y si no la queremos, no la cuidamos, y si no la cuidamos, no la defendemos. Y ese querer o ese conocer de la ciudad debe hacerse desde la niñez. Casi que la primera obligación sería de los maestros, en todas las escuelas y colegios, independiente del currículo escolar tradicional, debiera existir un currículo de ciudad, de territorio, donde el niño y el joven conozcan el entorno en el que viven, los hitos históricos, geográficos, ambientales, culturales que tiene su propia comunidad y comarca. De esa manera, no seremos presas fáciles de avivatos o de leguleyos que, utilizando los artifugios de la ley, retuercen el pescuezo a la legislación para convertir el interés público en interés privado, que es, parece, lo que está ocurriendo en el caso del proyecto de hacer vivienda en el corredor verde del norte del río Cali, en la ciudad de Cali, donde hoy se llama Prado del Norte. Muy importante la insistencia del concejal en que el río Cali sea sujeto de derechos. Y diría yo que todos los profesionales, como los arquitectos, los ingenieros, los ambientalistas y, en general, la ciudadanía, debiéramos ya de convertir en sujetos de derechos no solo el río Cali, los siete ríos de la ciudad. Porque darle categoría jurídica de receptor de derechos a un entorno geográfico natural como el río nos da herramientas a todos para cuidarlos, para defenderlos. ¿De quién? De los depredadores, que hoy pueden ser constructores, mañana pueden ser simples saqueadores de arena y grava de los lechos de los ríos, o pueden ser traficantes de minería ilegal y qué sé yo, o simples taladores de bosques circundantes. Hay que defender los ríos y el río Cali es el río emblemático de la ciudad. Lamentablemente, creo que Sara y María Fernanda tienen razón en que casi todos los caleños conocemos al río hasta la Clínica de los Remedios. De ahí para allá, pareciera que como que el río desapareció, se perdió. Y sucede que el río sigue, cuesta abajo a desembocar en el río Cauca, pero esa zona, esa gran franja, que puede estar representando 5 o 6 kilómetros, puede ser recuperada. Y ese es el desafío para quitar, insisto, la tentación de quienes quieren apropiarse de lo que nos pertenece a todos. Muy interesante también la idea de lo que se llama el Parque del Pacífico, que se conecta con lo que las arquitectas proponen, extender un gran bulevar, una gran rambla al lado y lado del río que le permita a la ciudadanía gozar y apropiarse del río. Ola, si es que en Montería, que estaba detrás, de espaldas al río, lo recuperó Barranquilla, que acaba de hacer lo mismo, lo están demostrando Medellín, que tiene su río tutelar, cuidado, ¿por qué nosotros no lo hacemos? No podemos permitirnos que simplemente esto se quede en manos de expertos que vayan a discutir si el inciso o el parágrafo es lo que compete. Aquí, de lo que se trata, es que el río hay que protegerlo. Y esa franja, al lado y lado, debe ser verde y debe ser de uso, de usufruto para todos. Muy importante esto. Y por último, yo sí creo que hay que advertirle a los compradores caleños, a las familias caleñas, que abran el ojo, porque no está claro el futuro del proyecto. Así que si usted es de los que está comprando y está entregando plata porque está en fiducia, es mejor que lo piense dos veces, porque aquí hay claros señales de que hay peculado por omisión, peculado por apropiación, extralimitación de funciones de funcionario público y lamento que la Alcaldía de Cali no saque los dientes y las garras, ahí sí, del poder público para defender lo público. Qué extraño que ante la gente indefensa la Alcaldía se muestre tan autoritaria, pero ante este tipo de hechos la Alcaldía parezca más sordomuda que actora beligerante de los temas que importan a la ciudadanía caleña. Buenos días.